¿Qué es el programa técnico profesional en operaciones en procesos industriales? Fue una experiencia bastante gratificante. Pude conocer a un grupo numeroso de estudiantes del programa técnico profesional en operaciones en procesos industriales. Conocer sus expectativas, sus sueños y ayudarlos a construir ese nuevo reto que tienen en su vida de ser técnicos, posteriormente ser tecnólogos en gestión de procesos industriales y en el tercer ciclo ser ingeniero de industriales. Uno de los motivos principales por el cual escogí la carrera, ya que me permite ir graduándome por ciclos y así poder también ingresar al mercado laboral, trabajar y obtener los títulos, ya que también tengo mi familia y la intención es administrar bien el tiempo. Es un nuevo reto para la institución, para ellos, para nosotros como funcionarios del Infotet, docentes y administrativos. Tenemos grandes sueños, grandes expectativas de formar un grupo de excelentes profesionales que van a nutrir las empresas como empleados, pero que posteriormente se han de convertir en emprendedores y empresarios que van a articularse al tejido empresarial colombiano y van a ayudar a la transformación de nuestro sistema productivo y nuestra economía. Ver que me presentó la oportunidad aquí en el Infotet, o sea, no enseguida cogí la oportunidad. También pondré todo mi esfuerzo y más adelante me veré como una ingeniera industrial. Pondré todo mi apoyo y mi inteligencia para que cada vez se animen también más personas a estudiarlo. Muchas gracias a cada uno de ellos por haber puesto esta apuesta en Infotet y creemos que vamos a obtener excelentes resultados en muy corto tiempo. En cuatro semestres, en dos años, veremos los primeros frutos de esta gran apuesta. ¡Gracias!